Sonrisas y sorpresas, familias a la mesa, momentos para recordar. Reencuentros y canciones, que alegran corazones, todo es posible en Navidad. Tintón, 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 tanta Navidad, tintón, tintón, tintón. Luces de Navidades inundan las ciudades, los niños solo quieren jugar. Tintón, 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 blanca Navidad. Tintón, 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 blanca Navidad. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, blanca Navidad Ding dong, ding dong, ding dong, blanca Navidad Gracias por ver el video.